Enrique Picado, del Movimiento Comunal Nicaragüense, dio a conocer que aunque la malaria en el país se ha reducido, en algunas partes persiste la brecha, como en Puerto Cabezas, que registra un 86% de esta enfermedad en el municipio y un 14% en el área rural. Actualmente tenemos, o el país tiene la ventaja, de que con todas las medidas que se han tomado, primero tiene una realidad desde el punto de vista territorial y de presencia, concentrada. En este caso, en la región autónoma del Caribe Norte, estamos hablando de Guaspán, de Puerto Cabezas y las minas principalmente. Eso implica el hecho de que con todas estas medidas y estrategias que han habido, pues se ha logrado que haya tendencia a la baja. Sin embargo, siempre hay brechas y por lo tanto la gente, la comunidad, las redes comunitarias y particularmente las entidades del Estado, todos los sectores sociales no podemos descuidarnos, porque en este caso recordemos que somos vulnerables a una situación de ampliación de la epidemia si hay descuido. Y en este orden, por ejemplo, preocupa en la región el hecho de que mucha gente no percibe el riesgo. Por otro lado, hay problemas serios desde el punto de vista higiénico-sanitario. Recordemos que la malaria es una enfermedad que se transmite por el zancudo anófile, el mosquito anófile. Ya sabemos que pica fundamentalmente de tarde o de noche, y que entonces su hábitat es la suciedad, malar incluso, viene de maleza. Y entonces, en ese sentido, hay distintas causales que pudieran ser de que se vuelvan peligrosas desde el punto de vista de un repunte. Pero hasta ahora la tendencia es a la baja. Otro elemento clave, que al menos en la región norte del país, particularmente en Puerto Cabeza, por la cual de alguna manera persiste en más de un 80% solo en el municipio, en la ciudad de Puerto Cabeza, de toda la cifra total, eso es preocupante. Pero, ¿qué pasa? Mucha gente, muchas familias después del huracán Félix se trasladaron a vivir a la zona o a la ciudad Puerto Cabezas. Entonces, en ese orden, la situación intercultural son distintas, es distinta la cultura de la familia o las personas que vivían en las áreas rurales a las que viven en el área urbana. A las que viven en el área rural, generalmente le cuesta dar el paso al centro de salud. El que vive en el área urbana, con más facilidad va al centro de salud. Entonces, la gente en Puerto Cabeza, viviendo en el área rural, mucha gente en el área periférica, viviendo en el área urbana, le cuesta ir, ya con los malestares, al centro de salud. Eso es un problema porque, en primer lugar, el reservorio del parásito de la malaria somos nosotros los humanos, no es el mosquito, como de alguna manera, tal vez de forma equivocada, se cree que es el mosquito. El mosquito solo hace trasladar nada más el parásito de una persona a otra. De tal manera que el rol de la red comunitaria, frente a una situación en la que hay tendencia a bajar, pero que existen brechas y existen vulnerabilidad o peligro, de que puede haber repuntes, ojalá que no, es de repente latente y por tanto el rol de la red es importantísimo. Recién hubo un foro en la región en el que tuvo como centro el rol de la red comunitaria, pero en este caso nosotros como organización queremos asumir, tener el compromiso de que la malaria no sea una enfermedad que desde el punto de vista del tránsito también, que es otra causal, porque mucha gente transita de Puerto Cabeza a las minas, de las minas a Managua, de Puerto Cabeza a distintos puntos del país, incluso fuera del país, y entonces ahí vamos el parásito. De allí que un elemento clave que tenemos que asumir la red comunitaria en todo el país, primero es conocer qué es la malaria, mucha gente no conoce qué es la malaria, cuáles son sus causas, sus efectos y su solución. Picado dio a conocer los síntomas de esta enfermedad. Son parecidos a los del dengue, vos tenés dolores de cabeza, tenés fiebre, tenés escalofrío, de repente como son enfermedades que son como primas hermanas, transmitidas por dos hermanos, uno que se llama Nófeles y el otro que se llama Aedes a Hicti, pero al final los síntomas de repente son parecidos, pero aquí el alerta que damos desde el movimiento comunal, así tiene la disposición el Ministerio de Salud, es que toda persona que tenga un síntoma X en relación a fiebre, a dolor de hueso, dolor de cabeza, vómitos, lo que sea, inmediatamente acuda a los puestos o centros de salud o en el caso de la malaria y la región autónoma, acuda donde es su colbol, porque es la única forma de detectar y hacer el diagnóstico, que es un elemento clave en materia de eliminación de la malaria o de la epidemia, de esta epidemia, esta enfermedad, para que la gente no se automedique y no asuma por cuenta propia una solución, entonces los síntomas son parecidos, pero en primer lugar lo que tiene que es acudir a los centros de salud donde es su colbol, en ese orden el alerta a que en lugares donde ya no hay malaria, en el caso de la región norte, la gente no se fresquee, porque ¿qué pasa? Cuando ya la enfermedad dejó de estar, el parásito dejó de estar, los síntomas dejaron de estar en una comunidad, entonces la gente de repente ni tú ni mú, no hace caso, hay como un yoquepiardismo, no todo, pero generalmente así es y con mucha más razón en zonas como las nuestras, en el Pacífico, en el centro del país. Por tanto, nuestra alerta es a que no se reintroduzca la malaria en regiones, zonas o comunidades donde ahora no hay, no existe y por esto la red comunitaria tiene que estar permanentemente alerta en una labor eficiente, voluntaria, solidaria en materia de prevención de la enfermedad, en este caso de la malaria, pero como aquí tenemos un revoltijo de enfermedades, entonces el promotor, el líder comunal, el brigadista debe estar en capacidad de alguna manera de detectar por donde viene la cosa, desde el punto de vista de una enfermedad y inmediatamente remitirlo al centro de salud, al puesto de salud o si es posible al hospital. En ese orden creo que con el rol comunitario, con el voluntariado social, el rol de la red comunitaria en el país, junto con las políticas y estrategias del Ministerio de Salud y de todos los sectores que estamos luchando por esto, se podrá eliminar la malaria.